La Policía La convocatoria es porque hay una gran cantidad de tucumanos que quieren paz, que quieren tranquilidad, que quieren orden y que tenemos que venir a recordarle al señor gobernador y a sus funcionarios que nos deben ese servicio y no lo están prestando. Soy trabajadora social y estoy fundamentalmente porque considero que hay que disminuir la violencia, que no a la represión, no al daño y a la vulneración de derechos que se está viviendo. Realmente es un llamamiento a que se busque una igualdad de condiciones en todo. La situación de que se está viviendo es caótica, es crítica y nosotros desde el Colegio de Trabajadores Sociales veíamos la necesidad de estar presentes. Consideramos que debemos estar porque nuestra sociedad nos necesita y porque nosotros también estamos sintiendo la tensión que se está viviendo en estos días. Como todo el pueblo tucumano, para repudiar la maniobra pura asquerosa que ha hecho la policía, enfrentando pobres contra pobres, empujando al enfrentamiento entre pueblos, abandonando los barrios, liberando zonas para que sea tierra de nadie. Y un gobierno que lo que ha hecho fue cómplice de la policía, arregló de una manera tremenda con la policía y niega la realidad que es una realidad de miseria y de necesidades en los grandes barrios populares que hace que la gente se termine enfrentando entre ellas en vez de enfrentar esta política que hace que no tengamos futuro. Hay que manifestar como uno está en desacuerdo con las cosas que pasan. Entre esas cosas que pasan es que no veo que yo esté representado hoy en el gobierno. Primero porque nadie se hace cargo de eso. Después el gobernador varias veces ha dicho que no sabe qué va a hacer con la inseguridad, que no sabe qué va a hacer con la droga, y ahora no sabe qué va a hacer con la policía, entonces que no sigan el poder. Esto es sencillo así. Que tengamos la posibilidad de que venga alguien que sepa qué va a hacer, qué es lo que hay que hacer. Había que manifestar que no puede ser que se militarice la provincia tras el suceso generado por la misma policía en coordinación con sectores del gobierno y tratan de resolverlo reprimiendo, acusando a los pobres. Y eso tiene que venir el pueblo a quejarse de eso, a expresarlo. Ayer, así como vine a manifestar, a acompañar a la marcha, y bueno, fui herida con la bala de goma, así como otras personas que han sido heridas. Realmente es lamentable, genera mucha indignación esta situación, porque había niños, había personas mayores, podría haberle sucedido a cualquier persona. Entonces, bueno, en este día, realmente nosotros como colegio profesional queremos que esta situación se termine. Yo lo viví encerrada en mi casa, ayer vine a la marcha, hubo represión. La verdad que con miedo y con bronca, porque mezclan los discursos con fines para unos pocos y siguen usando a los sectores más carenciados. Con gusto, con preocupación, tratando de que no vayan a entrar en la casa y preocupados para que no nos pase nada a ninguno de la familia. Tanto anoche, en todos los barrios, yo soy del interior, y la gente en las calles garantizó su propia seguridad. Se demostró que la seguridad no es que haya más policías, la seguridad es que el pueblo esté en las calles y este repudio es lo mejor que podemos hacer. Yo creo que las salidas tienen que ser salidas colectivas. Estamos convencidos nosotros que la única manera que podamos resolver esta situación de conflicto es buscando establecer acuerdos y donde fundamentalmente el respeto sea el que brille. Mi expectativa es que quede desvelado totalmente lo que es el aparato tanto de la policía como de gendarmería, que se cuestione el tema de la sindicalización para los policías, que es una medida nefasta, que es una herramienta nefasta para la sociedad en democracia y que ya, ya salga gendarmería de la provincia. Nos queda la esperanza, pero no creemos hasta que no veamos los hechos concretos que van a actuar correctamente. Llevamos años de ver hipocresía, de ver falsedades y de ver cosas injustas. Entonces, a lo mejor ahora sigan con esa misma pensadura. Ojalá cambien, ojalá sean diferentes, pero es la esperanza nada más. Lo mejor que nos puede pasar es que esto crezca, que la lucha popular gane en las calles, que el pueblo tome en sus manos la seguridad, como también la lucha contra el hambre y contra la inflación y que con esa lucha en las calles se empiece a vislumbrar una salida popular para la Argentina. Yo espero que se normalice y que el gobernador sepa qué va a hacer. Porque no puede seguir diciendo no sé qué voy a hacer. Si no sabe qué va a hacer, ¿para qué está? Así de sencillo.